Bienvenidos a Vida Católica, mi nombre es Ámbar y hoy tenemos un video un poco diferente con mis compañeros Randy, Yomari, YOL Yol, 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 yol y esta es Vida Católica. Excelente, hoy vamos a tener un vídeo diferente, verdad, ustedes saben que hay un jueguito por ahí, que está famoso, que seguro ustedes lo juegan ¿Cómo que se dice? Among Us Es Among Us Toma, toma Lo que pasa es que está separado, tiene Among y Us separado Y en inglés Us es Us Nosotros No sé qué significa Among Us, no me recuerda Entonces, el jueguito se llama Pero no es Indra Entonces era como Among Us, así Us En la vida real Yo soy la rosada El traidor Aquí Cada quien va a tener un rol Cada uno de ustedes son Unos de los discípulos Pero dentro de ustedes Está el Judas Que Judas es el que entregó a Jesús Entonces yo a cada uno Le voy a dar un rol Al que yo le he tapado a ese Es Judas Le van a cerrar sus ojitos No hagan trampa por favor No hagan trampa Van a cerrar sus ojos Yo a cada quien le voy a dar su rol No, pero tú No, pero tú ¿Vamos a tener? ¿Ya le voy a dar a mí? 30 segundos Para mirarse a la cara Cada uno después cada quien va a votar porque él cree que es el Buda y va a decir por qué cree que es el Buda ¿no podemos hablar? sí, pueden hablar yo creo que es el por esto y esto por los gestos se va a guiar de los gestos ay mi madre ya me vi vamos al game, cierran los ojos por favor no hagan trampa ¿a quién nadie joda? el que yo le tope una vez es tripulante el que le tope dos veces es el hipo ahora los ojos ya, cada quien tiene su rol cada quien está seguro de su rol sí tienen 30 segundos va a mirarse a la cara cada uno ejemplo si yo digo Joel es el impostor Joel tiene que levantar un dedo eso significa un voto no, no, no puedo ser mezquino la idea de la escogida es Rebequenda no se si conoce en el canal Rebequenda un canal evangélico muy duro suscríbanse 30 segundos es mucho yo digo Diomari ya, ya, cada quien tiene más semanas que en el burro sí está bien, entonces ahora voten Diomari ¿por qué? porque Diomari se ve como el de la primera que opondrían a ser asesino ¿por qué? ¿por qué? no se, ella se ve como se lo mete si lo es la idea bueno, ese es tu voto Diomari si Diomari Randy, ¿quién usted cree que es el Buda? por él ¿por qué? está muy serio el que está tranquilo así da sospecha, ¿verdad? dale el otro dale Joel con tu dedito porque imagínate un dedito Joel, tu dedito tiene que poner un dedo él mató por ti él como que no está aquí tú él, 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 el impostor ¿por qué tú dices que es Randy? porque votó por mí porque mientras ustedes están en risita y cosas está como que ¿como tú? ¿como tú lo dijo tú? pero no, pero él está más pero él está más yo lo encuentro al más por eso es que yo creo que él bueno aquí todo el mundo se está disparando venga, aquí nadie cree nadie ¿por qué en tu vota? yo voté por Diomari ah, yo voté ¿y tú? por Andrey ¿por qué te ponen venganza? eh, no por venganza por venganza ¿por qué tú crees que eres el voto? porque él me ha acusado una vez venganza eso venganza bueno, sí, por un poco de venganza ok Ámbar, ¿por qué tu vota? por Randy ¿por qué? por Randy Murite porque yo no se lo veo así como rara sí salga Randy salga Randy no era usted no era Randy el impostor sigue en la partida yo sé que me equivoqué después que yo lo señalé ah, después de vos tarde el impostor sigue en la partida Randy, o sea que yo le voy a jugar no, porque... salga el impostor salga no, no tú lo ha cambiado de impostor no no el mismo yo la partida entera sigue el mismo ¿a qué lo encontré ella? vamos otra vez ¿quién te va a hacer? vienes a los otros otra vez ah ah bueno, maquina claro tú estás casi casi con una mala mentira bote ella ¿por qué es tu bote? por AMBAR por AMBAR por AMBAR porque AMBAR aparte tiene algo como él pero ella lo tiene como más todavía como que está como que oye ahora ajá, te fuiste tú te fuiste tú no te apures ella por mi madre me quito la barba ahí oh un poco de la barba ahí un poco de la barba 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 ahí ponte un 1 ahí ah, verdad Andrés, ¿por qué no te hago? por AMBAR ¿por qué? ¿se pusieron de acuerdo? no ¿se pusieron de acuerdo? ¿cómo no voy a poner de acuerdo? no porque realmente no sé cuando voté por AMBAR tenía que verse como esa desesperación en sus ojos pero no se vio AMBAR se ven mis ojos no es que cuando voten todavía no se va a ver pero ya tú moriste yo sigo creyendo que es Andrés realmente no sé por qué oye pero ¿quién falta por votar? yo yo no voto sí tú puedes votar eh Andrés ¡qué mierda! eso trampa eso para que no salga para que no lo saquen yo puedo votar o no o no vamos los dos no se queda hay que reiniciar la votación hay que reiniciar yo voto por ella de nuevo el impostor sigue en la partida igualmente voto por ella no lo suficientemente nadie fue ya estaba pero cuál es tu cosa con ella? me tiene el ley tú sabes lo que ella dijo al principio? no que yo soy muy buena ay es verdad ella dijo eso ella lo dio que tú eres muy buena que tú eres muy buena ah no pero yo mentira todo el día sé así yo sé así tranquila yo conozco eso de actuación tranquila y eso mismo se puede decir voten de nuevo voten de nuevo yo voto por ella de nuevo la misma razón la misma y esto de amari lo siento mamiga pero es por ti también ya moriste ya ya saliendo el impostor ayer el cubo yo te lo dije yo te lo dije porque no lo sabe 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 porque ella se estaba haciendo mira yo sabía que era mira al principio yo me equivoco un poco con él pero en realidad la tensión como que algo me estaba jalando así pam 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 después cuando antes de sacarlo en yo dije y ahí si yo me dijo la fecha dio vuelta y eso que tú dijiste la macate de mí mismo algo curioso en la primera ronda nadie con ese sitio de que yo se actuó a tu nadie te mencionó a ti nadie votó por ti nadie yo me quedé oh nadie votó por mí como quiera como quiera ya te fuiste y ahora siguen ellos tres no hay que reiniciar hay que reiniciar ganaron vamos a reiniciar otra ganaron ellos tres ganaron los tripulantes gracias vamos a jugar otra si pero la otra gané yo para después del mensaje final del video cierran los dos vamos a ver ahora ahora lo miramos si bueno ya yo estoy bien yo tengo que saberlo tienes que tener un trote de cuatro porque no hey 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 que bueno que bueno que bueno que bueno hey quien porque pero tú no esperas que digan no porque ya ya vamos a votar porque porque viene un bate no sé ay no yo no votaba por ti yo no voy a votar por ti no fue por mí que votó porque pero nada más eh no sé papá en esta vuelta él no estaba como ahorita él estaba más serio ahora no él está serio está nervioso ahorita no estaba así Juan Tudeo entonces yo no quiero votar yo quiero seguir viendo no ella puede votar no puede desquipar no puede desquipar pero yo quiero votar ahorita no ah no voy a votar sí sí dale Diomari son tantos que ya lo saben yo no quiero votar por ti tú no puedes votar por mi propio enganche es difícil sí por eso no sé no es que no por Randy por Randy dale Randy ¿por qué tú votas? Andrey Andrey es que era una buena respuesta muy importante por mí ¿por qué te votaste por él? Andrey está raro bueno yo no voy a hacer él no voy a votar por mí él no voy a votar por mí así él no voy a votar por él él no voy a votar por él por el que yo creo señor yo no sé por quién vota ah por quién vota no puede desquip no o te sale de la partida por él por él por él por él murió Buda él votó ¿tú votaste? sí ¿tú votaste? no yo no ¿por qué él no ha votado? ¿por qué él no ha votado? vamos a ver si es Buda Tigre como la otra Buda ¿por qué él no te vota? por Diomari por Diomari Buda perdió yo sabía el Buda era él yo sabía que era el Buda tú tenías que votar por él claro que sí claro que yo sabía yo iba a votar por él o por Randy sí yo lo sabía eh el Buda el Buda no yo gané yo gané cuando Randy perdió ay no tú no ganaste cuando Randy cuando ustedes votan al que no es impostor gana pero al final al final si encuentran al impostor el que ganó eso es algo obvio que sabe contra el impostor porque a veces que el impostor no porque a veces el impostor gana denle a like y suscríbanse porque yo gane el mensaje el mensaje vamos a hacer una segunda parte con más gente una pregunta y más vale lo que pasa es que usted sabe que está lluviendo está lluviendo y estamos un fuerte personal pero miren el mensaje del video a veces nosotros nos dejamos persuadir porque quizás por la opinión de otros yo no sé quién fue que votó por Randy al principio quién votó por Randy en la primera vez en fin en fin Randy en ninguna de las dos rondas fue el Buda pero votaron por él pero votaron por él quizás porque Diomari Vioca un ejemplo Diomari Vioca votó por Randy ah yo voto por Randy es el Buda y así muchas veces en nuestras vidas nosotros sacamos gente por lejano llevar del que en realidad es el impostor o muchas veces Judas te hace que te voten porque yo voté por él porque yo era Judas exacto el Buda a veces hace que tú votes de tu gente a gente buena buena entonces ya ustedes saben sepan diferencial quién es el impostor y quién es el tripulante y quién es el tripulante y para eso por descubrir eso tienen que suscribirse al canal darle like compartirlo por favor si no el entre ¡Gracias!